La nieve de los años Ha cubierto con frío y denso Veo mi ilusión Ver mi amor primero Ese no ha vuelto Porque me muere nunca el corazón Todo llega a su término alma mía Todo acaba en la vida hasta el dolor Solo mi amor crece cada día Y te diré que es inmortal mi amor Alma de mi alma Luz que me alumbraba Perdona si pretendo recordar Aquel tiempo feliz en que me amabas Y como siempre, siempre te he de amar Alma de mi alma Luz que me alumbraba Perdona si pretendo recordar Aquel tiempo feliz en que me amabas Y como siempre, siempre te he de amar Sabo dos, siempre te he de amar Y como siempre, siempre te he de amar Y como siempre, siempre te he de amar Te he de amar